Oh, 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 y ahora qué, me quito, qué, me quito, yo bailo Me te digo cada día, eso que suerte va mía No estoy soñando, es realidad Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve Te tengo aquí, yo aquí, todo lo que me das Pensé bien que podrán venir tormentas y me caeré, sé que a fin de cuentas se vio contando Y quiero no bailar, y ahora que me piden, que me piden no bailar Y ahora que me piden, que me piden no bailar Junta a ti cada momento, que sufriré el sentimiento, no he vuelto, no he vuelto, no he vuelto Sin salud, ni me cargaré una cruz, prefiero disfrutar, viendo lo que eres tú Y aunque sé bien que podrán venir tormentas y me caeré, pero a fin de cuentas se vio contando Y quiero no bailar Y ahora que me piden, que me piden no bailar Y ahora que me piden, que me piden no bailar Me siento tan bien, me siento tan bien, que nunca, nunca, nunca en negativo Pensaré y se cree que podrán venir tormentas y me caeré, sé que a fin de cuentas se vio contando Y ahora que me piden, que me piden no bailar Y ahora que me piden, que me piden no bailar Qué mierda ha hecho, qué bien Pues con esa filosofía y que venía al Festival de Eurovisión, que me quiten no bailar Ella ya ha cantado, ya han visto millones, millones de espectadores Y esto es ello señores, Ucrania va a cantar Mika Newton, una canción titulada